Oh villano, llino llano, oh villano ten que danzar como una moza bem linda que se ya de este lugar Oh villano, llino llano, oh villano llino llano Oh villano, llino llano, oh villano ten que danzar En un baile en zapatiernos no me deis hora en de entrar ver que no lleva bebicos de beisote de bantá Ya bandito que te vas a vivir tu chizagüez para cuenta no te caigas por la ripa de Angorrués El villano, llino llano, el villano se ha de bailar con una moza bien guapa que se ya de este lugar El villano, llino llano, el villano se ha de bailar con una moza bien guapa que se ya de este lugar El villano, llino llano, el villano se ha de bailar con una moza bien guapa que se ya de este lugar El villano, llino llano, el villano se ha de bailar Con una moza bien guapa que será de este lugar Entre los huevos que llevaba y no me saberé estrencar Es llevaba en un ponchón de vaiso de levantar El pío son de flor y pesco en baisaba de partán Me envidió con mechitores de cabezano barzal El villano llino llano, el villano sabe bailar Con una moza bien guapa que será de este lugar El villano llino llano, el villano sabe bailar Con una moza bien guapa que será de este lugar Música Música Música